Bienvenidos, hoy te contaré la historia de Stanley, quien es un cazatalento de los Philadelphia Sixers de la NBA Pero pronto acabará sin empleo y tendrá que luchar para así conseguir su sueño Que es ser entrenador de aquel equipo, sin más nada que decir, aquí te contaré La historia comienza mostrándonos a Stanley, quien es un cazatalento de los Philadelphia Sixers Y podemos observar como tiene nombres apuntados y vemos que viaja la mayor parte de su tiempo en busca de un talento Nos presentan a su jefe llamado Red y a su hija llamada Kat, la que se lleva muy bien con Stanley Pero también conocemos a su hijo llamado Vince, el cual odia a Stanley Vemos de Zen y vemos a Red, quien está hablando con Stanley sobre su sueño de ser entrenador del equipo Y vemos que lo lleva al despacho donde antes estaba el entrenador Y le dice que nunca olvidó cuando le dijo que quería ser entrenador de ese equipo Así que le da la oportunidad y Stanley le agradece por confiar en él Luego observamos como Stanley llega a su hogar y saluda a su familia Y le cuenta a su esposa sobre su nuevo puesto y ella se alegra por él pues sabía que era su mayor sueño Luego vemos de como Stanley volvió a llevar a su hija con sus amigos Y nos enteramos de que Red ha fallecido, Stanley se pone muy triste Dando así, Vincent como dueño del equipo y a Kat como segunda dueña con menos funciones Pasan 3 meses del suceso y vemos que Vincent llama a Stanley a su oficina Diciéndole que tiene que buscar un nuevo talento y que su puesto como entrenador ha acabado Así que sin más remedio Stanley vuelve a viajar a España en busca de un nuevo talento Una vez llega y este va a observar al jugador le dicen que está lesionado y no podrá jugar Así que le pregunta sobre una cancha donde podría ir a practicar un rato Una vez llega él se queda mirando a un hombre el cual le llamó la atención su manera de jugar Y observa su talento en un partido Observando así como este ganó y recoge el dinero que apostó en el partido Cuando Stanley intentó alcanzarlo la multitud no se lo permitió y le tocó perseguir el bus en el cual el hombre se montó Cuando llegó le faltaba aire así que utilizó su traductor pero el cual solo le dijo algo malo al hombre Haciendo así que este se baje del bus Pero Stanley no iba a dejar perder su oportunidad así que decidió seguirlo Pero cuando llegó a su casa el hombre salió violento reclamándole de por qué lo perseguía Así que se presentó y así lo dejaron ingresar a la propiedad Aquí conocemos a la hija del hombre y a la mamá la cual es llamada Paula Y este le cuenta Stanley que él iba a ser fichado por un equipo profesional Pero tuvo que rendirse al interés de que iba a ser padre Por fin sabemos el nombre que es Bob Cruz Y Stanley le promete que si él viaja con él él se convirtió en una estrella de la NBA y ganará mucho dinero Así que Bob termina aceptando y viaja con él Pero cuando iba por migración Bob es detenido por los oficiales Y aquí se nos revela algo muy perturbador Y es que la abogada de los cis le dice a Stanley que este es detenido porque tiene un cargo por agresión Y que si es detenido nuevamente será devuelto a su país Así Stanley lleva a Bob ante su jefe para presentarlo y para decirle que es el muchacho que tanto han buscado Pero el partido termina saliendo totalmente mal pues este Bob se dejó llevar por la presión Cuando termina el partido Vincent le dice que se equivocó y que no era el hombre que buscaban Y que mañana mismo sale de viaje en busca de su nuevo talento Pero Stanley lo confronta diciéndole que ya se cansó de viajar y que renuncia Y que confía en el talento de Bob, pidiéndole así a su amigo que ayude a Bob a entrar en la combine Y él le dice que hará todo lo posible por hacerlo Stanley entra donde está Bob y le empieza a hablar preguntándole si en verdad quiere lograr esa meta Y si en verdad está obsesionado con el baloncesto Motivándolo así para que no se rinda Cambiamos de escena y vemos como Stanley le regala unos zapatos a Bob Y empieza a entrenarlo así para la combine Y vemos como Stanley empieza a cariñarse con Bob y le da todo por él pero sin decirle que ya no tienen apoyo del equipo Cuando Stanley llega a su casa empieza a discutir con su mujer por la cuenta Pero luego ella decide apoyarlo y le prepara una comida a Bob para que así aburre más Pero luego él le confiesa de que ya no tiene trabajo y ella se molesta más Pues dice que está invirtiendo mucho en él sin saber si le va a responder Pero él solamente le pide apoyo y confianza Así Stanley llega en la madrugada donde se encuentra Bob y lo despierta Y le da las comidas que le preparó Teresa, la mujer de Stanley Luego de entrenar por semana Bob va a la casa de Stanley a cenar Y en eso Stanley recibe una llamada El cual a su amigo le dice que no pudo ingresar Ya que tiene cargo y Vince está hablando de eso en la televisión Y vemos como Vince dice que nunca lo quiso traer y que Stanley le mintió Así que Bob se va de la casa lleno de ira Pero Stanley decide seguirle y cuando por fin lo alcanza intenta hablar con Bob Pero Bob se pone muy agresivo intentando casi golpear a Stanley Pero en eso llega una patrulla así que Stanley logra calmar a Bob Y cuando iban de regreso Stanley le cuenta la historia de cómo arruinó su carrera Le cuenta que un día que venían de una fiesta y había un poco tomado Quitó la mirada en el momento del camino y cuando lo volvió a poner ya estaban chocando contra un post Y para que su amigo no se destruyera Todo y Tico puso la mano salvándolo Cambiamos de escena y vemos como Stanley empieza a desesperarse Porque su contacto no lo ayuda Pareciendo así que le estuvieran dando la espalda luego de tantos años Su hija Beresto le propone que lleven a Bob a cancha y lo graben Subiendo a la red para que se viralice y entre a la combine Así es como al día siguiente llevan a Bob a plaza y empiezan a grabarlo Subiendo a la red y este empieza a viralzarse como si no hubiera un mañana Haciendo así que todos hablen de él Famosos noticieros Todos, todos empiezan a hablar del famoso Bob Haciendo así que este entra a la combine Y mientras van caminando Stanley se da cuenta que Bob está nervioso Así que le prepara una sorpresa y de su familia Por alegrándose así Al día siguiente vemos como Bob y los demás llegan Y empieza a superar los retos como si no hubiera un mañana O sea facilísimo Pero se deja llevar por un compañero el cual lo pasaba molestando y provocando Haciendo así que lo empuje y todo el mundo lo vea como un agresor Así los medios empiezan a criticarlo El cual los antes lo alababan Vemos como Stanley sabe que todo está perdido Pues la imagen de Bob está marchada y en la noche vemos como la mamá de Bob Habla con él diciéndole que puede renunciar al balonceto profesional Pero que no renuncie a Stanley quien dio todo por él Al día siguiente cuando Stanley acompañaba a Bob al aeropuerto Le confiesa que él era el que pagaba todas las cuentas Y Bob le dice que le devolverá todo Pero le dice que no Y que entrenara algo mejor que le pasó en los últimos meses Despedíanse así con un abrazo muy emotivo Y justo cuando Stanley se marchaba recibe una llamada de su amigo Quien le dice que le consiga un partido a Bob donde estarán muchos ejecutivos Así que Stanley va en busca de él y pueden llegar al partido a tiempo Así Bob muestra su verdadero talento y nivel Llamando así la atención de varios ejecutivos Luego vemos acá quien le está diciendo a Stanley que volverá con un papel más activo al equipo Y le ofrece de nuevo su puesto de entrenador en él Pasan 5 meses y vemos a Stanley quien está en su oficina de entrenador Y luego va entrando a un partido Donde vemos a Bob quien ha cumplido su sueño Y está en los Boston saludándose con Stanley Y a la final vemos a Stanley viendo alrededor Siendo feliz porque los dos cumplieron su sueño Fin Y eso ha sido todo por hoy en Aquí te contaré Si quieres un saludo en el próximo video Deja tu pulgar arriba y comenta Chao chao Chao